Lo desconocido nos llama mucho la atención, cuando algo está fuera de lo normal es aún más llamativo y hace que vayamos directo hacia ello, es por eso que hay islas un tanto inusuales, desde una llena de conejos hasta otra con leyendas espeluznantes, quédate para que disfrutes de las islas más raras y ocultas que existen. Se trata de una isla artificial escondida entre una enorme red de canales, en la ciudad de Xochimilco cerca de Ciudad de México. Xochimilco tiene más de 100.000 canales y muchas islas artificiales, conocidas como chinampas, utilizadas originalmente para la agricultura. La isla de las muñecas estaba habitada por un único hombre, Julián Santana. Según él, la isla fue lugar de un trágico incidente, donde tres niñas murieron. Él colgó tres muñecas en los árboles en honor a los espíritus de las tres pequeñas. Al principio, este hombre era conocido por las verduras que él cultivaba, pero más tarde, los locales comenzaron a intercambiar muñecas antiguas por esto. Y de repente, esta historia se truncó cuando en 2001 fue encontrado muerto en el mismo sitio que él encontró muertas a las niñas. La japonesa isla de Hashima fue en su día uno de los sitios con más densidad de población del mundo. Muchas veces llamada la isla acorazada, Hashima está totalmente cubierta con edificios. Hasta 1974, en la isla tuvo lugar una operación de extracción de carbón. Los trabajadores y sus familias vivían en enormes edificios que aún se mantienen en pie. Después de estar abandonada más de tres décadas, la isla fue reabierta en 2009 para los turistas. Seguro que has visto la isla, aunque no hayas ido porque fue el escenario de la película de James Bond estrenada en 2012, Caída del cielo, en su nombre en español. Gracias a las imágenes de satélite y a los viajes en avión, quedan pocos sitios en el mundo que no se conozcan. Esta isla, situada en la bahía de Bengal, podríamos decir que es casi desconocida. Cubierta por un denso bosque, este miembro de las islas Adaman es habitada por un pequeño grupo de personas que evitan el contacto con el mundo exterior. Esta tribu de la isla Sentinel es un misterio. No se sabe qué idioma hablan ni cuántos hay exactamente. Son tan desconocidos que aún en la propia India hay poca conciencia de su existencia. Se trata de la isla inhabitada más pequeña de Hawái y la menos conocida. Muchas veces se le llama la isla prohibida porque es propiedad de los descendientes de Elizabeth Sinclair, dueña de una plantación que compró la isla al rey de Hawái en el siglo XIX. En la isla se sitúa una pequeña base naval y pocas personas están autorizadas a visitarla, pues solo reciben personas que hayan sido invitadas por los isleños. No hay carreteras ni cables. Alrededor de los 200 habitantes viven de la recolección y la casa como sus antepasados. Rodeada de acantilados y playas, la isla está cubierta por una multitud de pequeñas conchas de caracoles de mar. Esta isla comúnmente llamada la isla de los conejos se encuentra cerca de Hiroshima. Entre los años 20 y 30, en Okunoshima, se asentaba una fábrica secreta de producción de armas químicas, de la que ahora quedan restos y un museo dedicado a la guerra química. Sin embargo, la isla es más conocida por su extensa población de conejos, el cual es totalmente ilegal hacer algún tipo de daño a estos bellos animales de cola de algodón, por lo que no tienen ningún tipo de depredador. En la isla hay un hotel y un camping para que los turistas que llegan en ferry se hospeden y así puedan tener una cómoda estadía y a su vez disfrutar de los conejos que son muy simpáticos con los humanos y a menudo se acercan a los visitantes en manadas buscando algo para comer. Muy adorables, ¿no crees? Ahora te tengo una pequeña encuesta, si te pudieras hospedar en una de estas increíbles islas, ¿en cuál lo harías? ¿La que está repleta de muñecas y oscuros secretos? ¿O la que está poblada por estos adorables y tiernos conejitos? Si te gustan las leyendas y el misterio y escoges las islas de las muñecas, deja tu me gusta. Pero si en cambio adoras a estos pequeños de cola de algodón, suscríbete a nuestro canal. Pero si por el contrario te llama la atención ambas islas, puedes suscribirte y dejar tu manito arriba. Nos vemos en la próxima. Hasta la vista.